Yo no sabía que me iba a pasar y en la disco yo la iba a encontrar En la escuela yo nunca me acerqué y sin querer con ella hoy me tropecé Era un nudo que no me dejó ni hablar y ella me dijo mejor vamos a bailar Ven baila, baila conmigo mi amor, esta melodía te alegra al corazón Al otro día yo la fui a buscar, no estaba ahí y me hizo esperar Me di cuenta de mi anticipación, que tragedia esa fue mi frustración Y con otro bailando yo la vi, enojado de la disco yo me fui Ven baila, baila conmigo mi amor, esta melodía te alegra al corazón La estuve esperando afuera, rojando que sola saliera Las tres de la mañana ya era, pero en larga se hizo mi espera Al fin pude hablar con ella, su intención herirme no era Me calmó mi instinto de fiera, equivocado estaba yo en mi loquera Ven baila, baila conmigo mi amor, esta melodía te alegra al corazón ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias por ver el video! ¡Gracias!